Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los saluda Esa María Juvenil Primera Clase. Esperando que esta serenata que te la brinda Richard y Alexandra sea totalmente de tu agrado. Bueno, esta serenata es por tu bienvenida. Vamos a iniciar, esperamos que son totalmente de tu agrado. Si quieres escuchar alguna canción en especial, la tenemos dentro de nuestro repertorio. Por supuesto que te vamos a comprar. Vamos a iniciar con esta linda canción que nos pidieron especialmente para ti. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Veá, yo tengo caída de la forma! ¡Veá, yo tengo caída de la forma! ¡Veá, yo tengo caída de la forma! Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes arma de niño Abre el cabello a su amistad Tu respeto y la herida Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Lo fuerte que fueron los vientos Es tu corazón una casa De puerta a sabiduría Tú eres realmente paciente Y no eres incierta No necesito ni decir Todo esto que te digo Que eres bueno así en ti Que eres tu vida enemigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Que eres bueno así en ti Que eres tu vida enemigo Y conmigo Que el aplauso para ese gran amigo de la alma Eso sí Bueno, no sé si antes de continuar Quisiera decir algunas palabras Al amor de mi vida Que la amo Que la adoro Que perdone todas esas veces borracho Que le envié esta canción Porque es mi razón de ser Porque sin usted Porque sin usted nada sería posible Que la adoro Que la amo Y que sin dos mujeres en mi vida No tendría Y que sea justo soy Y que la tengo hoy Y a pasar del tiempo Aprendí que Solo eres mamá y hermana Y que ella Mi madre Mi madrecita Es la unión de toda nuestra familia Que te amo Que te adoro Y que sin ti No seríamos nada Mi amor Te amo mamita hermosa A mi hermana La adoro Es el monstruo de mi vida Y sin ella no sería nada Gracias por visitarme Por gastar tu dinero Y a este pedazo de gorda Que no amo Hijo de puta Yo soy un montañero Hijo de puta Bueno con dios Mi madre Ese es el tesoro del fruto Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado De ser destinado Más con mi Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colpado De dichos de amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Mi abrazo Niño Con tu amor Niño Con tu amor Con tu amor Te contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Sí, señor, el aplauso en el pez. Muchas gracias. Saludita para todos. 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 Amigo, vamos Él quiere escuchar otra vez Amigo para todas ustedes Si me vale verga, yo la he escuchado ¡Hola! Vamos ¡Vamos! Voy ¡Voy! ¡Ves bien! ¡Ves bien! ¡Ves bien! ¡Ves bien! ¡Ves bien! ¡Ves bien! Cuenta dos ¿Qué pasa? ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Cara la niña! ¡Ey! ¡Cara el amor de mi hijo! ¡Vamos! 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 Tú eres la hermana del alma, realmente mi amiga Que a todo camino y por nada está siempre contigo Aunque eres mujer y aún tienes alma de mí Que a todo camino y por nada está siempre contigo ¡Vamos! 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 Y tú no te amaste por fuera y te lo fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas a mi vida No necesito ni decir todo esto que te digo Que eres bueno sin sentir que eres tu mi gran amiga No necesito ni decir todo esto que te digo Que eres bueno sin sentir que eres tu mi gran hermana y tu puta Bravo hermano Que eres tu mi gran cuñado Bueno que otra canción quisieran escuchar Que otra canción Ya vine donde andaba El ausente El ausente Listo vale El viejo quiere una cruz de vareta El viejo quiere una cruz de vareta Ya vine donde andaba Se me concedió volver Aún se me afiguraba Oíse Que no te volví ni a ver Pareces a una colita corta al amanecer Pareces a una colita corta al amanecer Si porque vengo de lejos Si porque vengo de lejos Le pasó a una colita corta al amanecer Le pasó lo que era mía Por andar en la bagacia Perdi un amor que quería No te volví ni a ver 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 Se te guarda yo ¡Losísse! ¡Losísse! ¡Me quiero que yo leo y yo soy el arco de disco y el que yo digo ¡Ay! ¡Te da ver! ¡Yo mi herpino yo que soy el que me dice que yo digo Bueno, vamos a ver si la hermana se va a ofrecer el paso del mariachi en la primera clase. Ya saben, si se ofrece que sale totalmente gratis, no se le canta con el mal. Pero al fin de la letra, al fin de la letra, listo. Pero los demás, los demás me lo acompañan con el... ¡Vince! ¡Un, dos, tres! ¡Noruchi! ¡El aplauso me lo bailaría! ¡Un, dos, tres! ¡Noruchi! ¡El mal del perro! ¡Cruelera! 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 Eso, exacto. Mi señora ya, ¿con quién va a bailar? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Conmigo quiere bailar conmigo? ¿O también con el estuflo? ¿Con quién? Con el estuflo, eso. ¿Y mi señora? ¿Con quién va a bailar? ¿Conmigo? ¿O quiere que le baile? ¿Me baile? ¿Me baile? ¿Me baile? ¿Pero sufre de la tensión? ¡Ay, tranquila! Eso, háganle que yo la trato con caricias. ¡No, ya no puedo! Me tiras, me tiras, me tiras, me tiras. Bueno, ¿cómo lo pende la cintura? La mujer al hombre lo va a poner en la cintura. En la parte de atrás. En la parte de atrás, en la parte de atrás. Pero entonces tú, date vuelta. Eso, así, eso, así, así. Ah, bueno. La modelo, venga para acá la modelo. Eso, venga, venga. Para que no se confundan, para que no se confundan. Venga, pues. Eso. ¡Ay, venga, mi señora! No sea tímida, no sea tímida, no sea tímida. Venga, pues. Eso. Todo lo pende la cintura. Eso. ¡Uy! Está calorada. Y vamos a bailar. Está gris. ¡Uno, tres, va! Se ofrende una fiesta. Esta noche voy a beber trinque a mi cena. Porque voy a hacer rucho, serrucho, serrucho, serrucho. Está en chen, serrucho, serrucho, serrucho. Porque saben que la clava, clava. La, 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 la. La, 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 la. ¡Clava! Yo soy su carbindero. ¡Ay, va, ay, va! Yo soy su carbindero. ¡Ay, va, ay, va! Bueno, ahora denle la buen trinca y van a quedar viendo frente a frente. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Frente a frente. Eso. Y vamos a hacer el mismo pasito que hicimos ahorita con el variache. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¡Uno, dos, tres, manuichi! ¡Vanera! ¡El mal del perro! ¡Que lo vuelve la! ¡Que lo vuelve baja! ¡Que lo vuelve puja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El mal del perro! ¡Que lo vuelve la! ¡Que lo vuelve baja! ¡Que lo vuelve puja! ¡Vanera! ¡Vanera! ¡Y en mis días y en noches me derrino y me desperto y en mis sueños teことengruente y digo que sexy, hey, hey, oye! ¡Otra, otra vez digan! ¡Y en mis días y en noches me derrino y me desperto y en mis sueños teことengruente digo eh, hey! ¡Ahhh! ¡¿Con ese! ¡Chabela! ¡Hueputa! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Fuerte aplauso para este hombre! Bueno, Juanma, ¿cómo la pasaste? Chévere. Bueno. Antes, antes de despedirnos, te queremos dar un pequeño detalle de si tomaría en la primera clase para que nunca se te olvide esta noche, ¿vale? Con todo gusto. Vale, pues. Oiga. Yo soy un malabundo Yendo por el mundo Derrochando amor Muchas gracias. Yo soy un muquiliego Pobre y muy sincero Con el corazón Con el corazón Oiga, ¿cómo es que dice? Me gusta la parra Las mujeres buenas Vivir con amigos Haciendo botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero ¡Vamos! 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 Que a mí me gusta la parranda Que a mí me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y darle gusto a una buena banda Y darle gusto a mis prostu Y darle gusto a misince Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un niño Yo soy como soy, y yo no le coro a nadie Nunca humillo a nadie, yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gusta el ángel Escucharme una buena banda, y darlele gusto a mis frases Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darlele gusto a mis frases Sí señor, el aplauso es para todos ustedes Muchísimas gracias, esto fue su mariachi marino de la clase Que Dios nos veniga Y que siga la luna Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Publisher Y video digital en formato Publisher